La séptima parte de 210. Esa palabrita séptima significa divídelo entre 7. Así que así. Para dividir esta expresión empezamos desde este lado. Como es 2 y este 2 es menor que el número que está aquí adentro, significa que le pedimos ayuda a su amigo. Ahora se convierte en 21. Como 21 ya no es menor que 7, ahora sí empezamos. ¿7 por cuánto me da 21 o cercano? Ah, exacto, aquí está. 7 por 3, 21. Así que 7 por 3, 21. Debajo de ese 21. Ahora se resta. Siempre se resta esto primero. 1 menos 1, 0 porque son iguales. Acá 2 menos 2 también 0, pero como ya lo hemos puesto, una sola vez es suficiente. Como ya resté, ahora baja acá el que le acompañaba, que es el 0. Pero a pesar de que bajó, todo esto sigue siendo 0. Así que se coloca un 0 por acá. Y como ya no hay número que baje, acá termina. El resultado, o sea el cociente, es 30. Respuesta. El resultado, 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 el resultado